¡Vamos, chicos! ¡Hola, Lucrecia! ¡Hola, Lucrecia! ¡Hola, chicos! ¿Pero qué hora es esta? Bueno, pues es que, como siempre hemos tenido que esperar a Lulila. Se va parando una olla otra vez porque le tiene miedo a todo. A las ramas, a los animales, al río... ¡No, no! ¡Eso no es verdad! ¡Yo no te tengo miedo a nada! ¡Ah! ¡No, no! Bueno, pues, si no le tienes miedo, entonces no te importará que Lucrecia cuente una historia de fantasmas. ¡Bueno, bueno! ¡A lo mejor un poco de miedo en el bosque! ¡En el bosque y en casa! ¡Dice que hay monstruos debajo de su cama! ¡Y dentro del armario! ¡Ah! Y es que no sabes lo oscura que está en mi habitación por la noche. ¡Ay, yo te entiendo, Lulila! Y muchachitos no se pueden reír de la niña porque es pequeñita. Lulila, tienes que aprender a enfrentar tus miedos. Mira, hoy les traigo una historia que se los va a contar mejor que yo. Es una historia que demuestra que los monstruos no es que existen. Pues no, Lulila. Justamente lo contrario. Porque la historia que les voy a contar, el protagonista es un dragón. ¡Hola! Hoy viajaremos a un pueblo catalán llamado Mont Blanc. Allí vivía plácidamente un rey y su hija. Hasta que un día llegó un terrorífico dragón asustando a todo el mundo. ¡Qué tenemos que hacer para calmar tu furia! Le preguntó el rey. ¡Dame todo vuestro oro! Le dijo el dragón. Así que el rey mandó vaciar el tesoro real y entregárselo al dragón. Pero al día siguiente el dragón volvió exigiendo más oro. ¡Si ya te lo hemos dado todo! Le dijo el rey. El dragón estaba muriendo. Así que les dijo que le dieran todos los animales que tuvieran para calmar su apetito. ¿Pero qué vamos a comer nosotros ahora? Le preguntó el rey. Al dragón no le importaba lo que le pasara al rey y su gente. Así que cogió los animales y se los llevó a su cueva. La princesa estaba asustada. ¡No nos queda nada que entregarle! Le dijo a su padre. Pero el rey tuvo una idea. Mandaría llamar a los más valientes caballeros del reino y aquel que se deshiciera del dragón se casaría con la princesa. Llegaron caballeros de todos los rincones del reino. Pero ninguno se ha perdido si quieren enfrentarse al dragón. A la mañana siguiente el dragón volvió con más hambre que el día anterior. Como no nos quedan animales, te podemos dar todas nuestras verduras. Le dijo el rey. Aquello enfureció más al dragón. Así que les dijo que volvería el día siguiente a llevarse a la princesa para saciar su apetito. Y si no, quemaría toda la ciudad de un soplido. Aunque el rey volvió a llamar a todos los caballeros del reino, ya nadie se atrevía a luchar con el dragón. Pero entonces apareció un joven campesino de la ciudad. Se llamaba Jordi y estaba convencido de poder salvar a la princesa. Jordi cogió su asada y con mucho valor fue a enfrentarse al dragón. Jordi tenía que ser valiente y entrar en la cueva. Estaba claro que no podía vencer al dragón por la fuerza. Así que decidió tapar la entrada de la cueva con unas zarzas y así evitar que el dragón saliera de ella. ¿Cómo van a impedirme el paso unas simples zarzas? Pensó el dragón. Pero al intentar salir, se pinchó con una espina en la nariz. El dragón lloraba desconsolado. Parece que no era tan fiero como todos pensaban. ¡Déjame salir! Le decía. Pero Jordi no estaba dispuesto a liberarle hasta que prometiera dejar en paz a su pueblo. ¿Entonces qué voy a comer a partir de ahora? Le preguntó el dragón. Jordi tuvo una idea. El dragón no tuvo más remedio que aceptar. Jordi liberó al dragón que se fue volando con su saco de verduras. A partir de aquello, todo el mundo conocería a este valeroso campesino como San Jordi. Y desde entonces, cada 23 de abril, los enamorados se regalan una rosa para recordarlo. En cuanto al dragón, parece que se convirtió en el primer vegetariano de su especie. ¡Mmm! 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 Muy bien. Pues San Jordi nos ha demostrado que podemos vencer cualquier miedo que tengas. ¡Mmm! Es verdad, Lucrecia. Cuando llegue a casa, voy a mirar debajo de mi cama para comprobar que no hay ningún monstruo. Muy bien. Y si no me puedes llamar a mí, ¿para qué te protejas? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Lucho! ¡Ja, ja, ja! Pero, venga, vámonos. ¿Cosa van a enterar estos monstruos? Muy bien. ¡Chao! Pero, vamos, Lucho, que se ha hecho muy tarde. Es que... que no puedo ir el último. ¿Y eso por qué? Bueno, porque... ¡Porque llevo la linterna! Lucho, Lucho, es verdad. El que lleva la linterna tiene que ir el primero. Bueno, quiero decir que... que tampoco puedo ir el primero porque... Pues porque... Porque es mejor que lleve la linterna, Lucho, Lucho. Sí, claro, porque así yo tendré las manos libres y podré defenderos si viene algún monstruo. ¡Chicos, esperadme! ¿Y no será que tienes miedo a la oscuridad? ¿Yo? ¿Miedo a la oscuridad? ¡Qué tontería! Uy... No, vosotros ya sabéis que yo soy el más valiente y el más fuerte de todos y es por eso que tengo que ir en el centro, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Oh! 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 ¡Chicos, esperadme! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Párate! ¡Puto, puto! ¡No me esperaba una muestra de amor! ¿Muestra de amor? Esto es una prueba de que tengo razón. ¿Ah, sí? ¿De qué? De que esta historia es totalmente chista. ¿Pero cómo va a ser cierta una historia con un dragón que come zanahorias? ¿Ah, no? Entonces si fuera mentira, ¿de dónde viene la tradición de regalar una rosa, eh? ¡Oh! ¡De verdad! ¡De crispas las orejas! ¿Ah? En la villa catalana conocida por Mont Blanc Un rey y su bella hija eran felices en su hogar Hasta un día que avistaron un maléfico dragón Si no me das cuanto pido, la ciudad quemaré yo ¡Oh! 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 ¡El rey llamó a sus caballeros! ¡Oh! 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 Volvía a llegar, sus tripas rugían fuerte, su dieta no iba a cambiar Pero un joven campesino de la nada apareció Dispuesto a plantarle cara con su asada y su valor Hoy tapó, con zarzas la cueva Hoy el dragón, un dedo se pinchó Hoy al final logró el amor de la princesa Hoy el dragón, un vegetal ya no se volvió Nadie se atrevió a marchar, nadie se quiso alejar De cerca no está, quiero el animal Frente al cielo es oposición, siempre vencerá al ratón Igual que salió, diverció al sabor Una rosa cortó y se la regaló A la princesa enseña el diálogo Con un beso al fin, 23 de abril San Jordi regala una flor ¡Suscríbete al canal! Gracias.